¿Cuántos son los jugadores del server real y del servidor? Menos alain. Bueno, aquí estamos y vamos a poner el operador. Le vamos a poner una forma épica. Le voy a curar, le voy a alimentar. Y le voy a poner... ¿Cómo que saturación? Si yo le he puesto que tenga comida siempre. Cualquier día... ¡Ah! ¡Arich está en creativo! ¿Y Arich? ¡En creativo! ¿Vamos a Arich? Que lo vea, que lo vea, que vea Arich esto. Arich... ¿P? O P. El destino. No veo un sitio. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. ¿Has ido esto a la ciudad, Arich? ¿Qué haces contigo que me conté? ¡Eme con McDonald's! ¡Se podrá comer pollito! ¡Eme con Dilarich! ¡Que pronto hago un KFC! Cuidado. Sí, aquí, aquí. ¿Ve a comer eso? Esta casa, chicos, que ya la he colocado por dentro, por cierto. ¿No? ¡Ojo, P.U.B.P! ¿Qué pasa? ¡Va, venga, venga! ¡Ojo, P.U.B.P! ¿Se puede hacer el clip ético? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Jo! ¡Justo yo! ¡Pero tío! ¡Me has arruinado! Tío estaba saltando y se veía en mi madre Menos mal que esto lo he puesto con Pedro que no pueden hacer nada Pero yo no muero El creativo te puede tocar y levantar, yo creía que no No, 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 tú, tú ¡No! ¡No es botes que se revitan los... estos! ¡Emeco! ¡No es botes hay que se revitan los barrotes! Bueno, me gusta la actitud de Meco ¿Tú qué hacéis? Yo soy el que pertenece a mí ¿Os imagináis un mes sin que me hubiera servido? Ya estaría todo mal ¡Toma! ¡Toma! Bueno, yo creo que ese clip ya lo tengo El clip ya lo tengo Ah No, no, que no me ha dejado el dictado Estos pequetes tienten nada No, lo tengo que escoger Va a conseguir el progreso el más con suelto No, va a ti, oye, pues Tomalich No voy a dar tomate Tenía que instalar a la primera, es que Están, no sé, en un puto gallo Eh Imagínate, le voy a matar, eh, le voy a matar A ver, tú tienes que llevarlo a equipado, ¿no? Eh, tiene un puto, el mate ¿Cómo lo sabes? No puede tener la mano Imagínate, le mato a la mano Eh Su primer puto Tótem Va a morir No pasa si muere, si tiene un tótem No muere, ojo, está luchando Si moriría no pasa nada porque tiene el tótem Pero ojo que no muere No, tú, 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 ahí va Se lleva un bloque ¿Cómo pueden explotar estas cosas en TNT? Está grabado, no sé cómo Igual han sido ellos, pero no sé, eh No sé Me lo han puesto aquí nuevo Joder, qué guay Esto va a haber que mejorarlo bien Oye, Rufo, la gata voladora Tío, es que no tengo mi cuenta en el ordenador Y tengo muchísimos billos por subir ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo sabía A ver esto Un casco A ver, estos, ¿qué hacen? Tanto Vale, Alex ¿Te puedes tirar la habitación? Eso No pasa nada Si tienes Eso Tío, me estás llenando una espérmida Tú Lleva al parque Lleva al parque Atracciones Alex ¿Lo habéis quitado? No, no he hecho que se quede Adich Ojo Aquí Nuevo miembro ¿Qué hace, qué hace corriendo? Ya está, Adich El casco en realidad Ya lo tengo Aquí Aquí Más Rufo, aquí Mira que hay a la playa. Eso es la casa deварits. ¿Dónde van a ser chicos? Que bean... Tiene que tener una casa. Por aquí mira cómo quedé chober. Para que hagaway. No, no te voy a sacar su nombre. ¡Mira dónde cae! Bueno, ya me he matado. Oye, está ahí. Te voy a hacer un pedazo pelton, te voy a dar una pedazo a cosas. Toma Alex. ¿Te gusta? Es como que ya no le hacemos caso a Oye. Que si, yo estaba ahí, está ahí con leches de veneno. Claro, nosotros aquí en grupito. Y Oye, mira dónde está el pobre. ¡A mí! ¿Qué haces? ¿Ha perdido esto? No me voy a romper esto. Me parece bien. ¡No! ¿Qué haces? Puta mata. No me sigues infacientes, eh. ¡Que me pongo muy nervioso! ¡Que me pongo muy nervioso! ¡Aaah! A ver, eh, vamos, a ver. De ahí te voy a levantar. No, no, no. No sé, no es buena idea esa puerta. ¿Y qué es buena idea? ¿Andar escalando con cubos de agua y dejarlo todo lleno de mierda? Sí, te voy a levantar. Sí, te voy a levantar. ¿Cómo me rompa esa puerta? Bueno, ¿cuál vas en la casa de Ritz? El otro te veo con TNT, eh. ¡No, no! ¡Es golpe huefe! ¡Es golpe huefe! ¡Es golpe huefe! ¿Cuál vas en la casa de Ritz? ¿Cuál es? ¡Es golpe huefe! A ver... No, espera. Me interesa pescar, que es muy importante. Cuál es que si lo voy a dejar. Esto de pollos, esto... Esto... Mira, te estoy buscando cosas. Esto y esto. Vale, Alex. ¿Quieres tu TNT y tu mechero? Pues toma. TNT y mechero. Mira que Neko es, que le ofrece todo, es que, esto si se queda un servidor, que no queda porque ya tenemos uno, pero si se queda un servidor le invita a la gente extrañada, da de todo y luego le explotan sus celos, es que no aprende, da la vida por nosotros, tío, es que. Bueno, yo me voy. Chicos, me voy, ¿vale? Tengo una cosa buenísima. Tengo un servidor para ver que se nos va a ver que era ciudadana, aquí es de, adiós.